Mis queridos amigos, es el señor Guarderas, hablando de alcaldes. Guarderas también es otro de los personajes que termina el año como uno de los peores. Es impresionante, ¿no? El afán de sacar al señor Yunda, que yo no tengo nada con el señor Yunda, ni a favor ni en contra. Pero creo que voy a estar totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, en que si a Yunda lo dejaban terminar el periodo, de pronto Yunda se desgastaba o qué sé yo. Hoy ellos han ocasionado, ellos son los principales en que Yunda hoy tenga esa fortaleza. ¿Ok? Hoy tenga esa fortaleza. El señor Guarderas tiene un rechazo abrumador. No lo quieren, no lo quieren en Quito. Ocho de cada diez, vea este tema. Ocho de cada diez quiteños no quieren al señor Santiago Guarderas. Eso pasa cuando un gobernante entra por la ventana. Y ustedes entraron por la ventana. No había justificación de peso. No dejaron que la justicia actúe. Presionaron de la forma política, de la forma más burda, de la forma más antojadiza, de la forma más sabida para hacerse de un poder que es efímero. No hay nada más bonito que poder caminar por las calles y que la gente no te señale. Y si te señalan que sea para cosas buenas, no para decir, ahí va ese alcalde, mijito, vea. Este es el alcalde de Quito. Nadie votó por él, pero se metió por la ventana. Entonces, ¿para qué son elecciones, mi querido padre? Porque así son estos políticos. Ven cualquier cosa, cualquier excusa y se aprovechan. Hoy, el señor Guarderas paga las consecuencias. Dato curioso e irónico, ¿no? La pelea, y creo que iba a estar en el castigo divino el señor Yunda con Vivanco, pero pasó. Cosa curiosa, el otro día viendo, revisando un poco el programa, tienen auspicio del municipio de Quito. Digo que es curioso porque se peleó con Yunda porque Yunda le dijo no hay pauta. Y le dieron como el zorro, le dieron la del zorro, porque no les dieron la pauta. Es lo que da a entender Yunda. Por eso nunca hablan de guarderas. Nunca, jamás, nunca dicen nada de guarderas. Porque, obviamente, hay un compromiso económico y van a tratar de salvaguardar eso. En todo caso, el cariño de la gente no lo tiene. Pónganme los valores para que la gente lo vea. Estos son los últimos reportes que me parece súper interesante tocarlos porque ya no se va a poder dar hasta el próximo año. Santiago Guarderas. Yo voy a leer la nota, ¿ya? Dentro de las encuestas que publicó Perfiles de Opinión por el mes de noviembre, se encuentra que 8 de cada 10 quiteños encuestados califican como mala y muy mala la gestión de Santiago Guarderas, alcalde de Quito. A pesar de que su aprobación se configura como una de las más bajas en los últimos años, en junio de este año, su aprobación fue apenas del 11%. Bajísima. Bajísima. Es más, en julio estuvo por el 17% y termina bajando al 13%. Perfiles de Opinión desarrolló estas encuestas a 308 familias de Quito y Guayaquil. Bueno, pero no puede votar Guayaquil. Solamente me imagino que Quito. El 11 y el 12 de noviembre con una metodología de cara a cara y un nivel de confianza del 95%. En total, el 41% de encuestados califica el trabajo de guarderas como malo. El 41, espérense. Y el 38 lo califica como muy malo. En definitiva, tú sumas eso y te da más del 80% de calificación negativa al trabajo del señor Santiago Guarderas. ¿No sorprende? No sorprende. En lo absoluto. Por eso Quito hoy tiene una gran responsabilidad. Yo no les puedo decir, mis queridos amigos, por quién votar. Ustedes tomarán la mejor decisión. Pero yo sí creo que Quito necesita un proyecto político. Quito no tiene proyecto político. Ustedes necesitan entender, mis queridos amigos, que al alcalde deben darle cierta estabilidad. Y cuando digo estabilidad, hablo de concejales. Un alcalde que no llegue con concejales no va a hacer nada. Al menos para poder ver lo que hace al principio. Entonces, usted debe evaluar qué candidato le ofrece a Quito un proyecto político de alcalde y de concejales. Para que puedan ayudarse. Para que, obviamente, no se van a convertir como acá, que chicas, no hacen es nada. Es el colmo ya, acá en Guayaquil. Pero es necesario, porque si no, si vuelve Quito a votar porque le da la gana de votar por alguien porque le sienten pena, que se yo, sin el sustento de concejales, acuérdense, amigos, que será la misma historia. ¿Quién pierde? Quito. Entonces, ustedes no se merecen eso. La ciudad de Quito no se merece eso. Piense, mi querido Piyolín, en proyecto. En proyectos de ciudad. Quien ofrece proyectos de ciudad. A esa persona déle el voto. Y quien va a ganar también concejales. Vea lo que pasa con Guillermo Lazo. La gente votó por Lazo y no tenía asambleístas. Ahí está el relajo. Tienen que tener asambleístas. En todo caso, guarderas, hasta ahí llegó en tema de función pública. Recordado como de los peores alcaldes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!